Una lágrima no basta para olvidar si se ha querido Una lágrima no basta si un corazón ha sido herido Una lágrima no basta para borrar tantos recuerdos Una lágrima no basta para quitarte de mis sueños ¿Por qué me queda tanto de ti? ¿Qué te ha llevado tanto de mí? Que con llorarte no olvidaré que te he querido ¿Por qué me queda tanto de ti? ¿Qué te ha llevado tanto de mí? Que con llorarte no olvidaré que te he querido Una lágrima no basta para arrancarte de mi vida Una lágrima no basta para cerrar la queja herida Una lágrima no basta para que dejes de extrañarte Una lágrima no basta si no he dejado de adorarte ¿Por qué me queda tanto de ti? ¿Qué te ha llevado tanto de mí? Que con llorarte no olvidaré que te he querido ¿Por qué me queda tanto de ti? ¿Qué te ha llevado tanto, tanto de mí? Que con llorarte no olvidaré que te he querido ¿Por qué me queda tanto de ti? ¿Por qué me queda tanto, tanto de ti? ¿Qué te ha llevado tanto, tanto de mí? Que con llorarte no olvidaré que te he querido ¿Por qué me queda tanto de ti? ¿Qué te ha llevado tanto, tanto de mí? Que con llorarte no olvidaré que te he querido ¿Por qué me queda tanto, tanto de ti? ¿Por qué me queda tanto, tanto de ti?